No era lo demás o no es tu peor Era un hombre valiente y ser Tampoco la piedad se comijaba en el pan y vía Alquilando por tres maledades Su espada y vizcaína Era justo el teco con lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse al pan Reinaban la pica, la escala, la espada y el bozo tal Brillerá en su mano por la azúcar y el sudor Donde el mar no tiene dueño irá Irá a buscar A su espalda una sombra y la piel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender Su mirada reflejaba calma y paz Y un voz grave y familiar Relataba legendas de la antigüedad Algo misterioso revolvía, no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Brillerá en su pecho por el sol Su luz roja va a escudiar Su nombre ocultó Brillerá en su pecho por el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!